Grupo Fenecí, pa' que no vaya así, la invito Solo en el campo y triste, la India lloraba Lloraba su amado, que ya la dejaba Me encontró muy triste, mientras sollozaba Que por ser muy bueno, yo se lo llevaba Y se escucha un grito de amor lleno de dolor Y se escucha un grito de amor lleno de dolor Que viene del cielo y no llore mi amor Que viene del cielo y no llore mi amor Arriba el cariñillo Solo en el campo y triste, la India lloraba Lloraba su amado, que ya la dejaba Me encontró muy triste, mientras sollozaba Que por ser muy bueno, yo se lo llevaba Y se escucha un grito de amor lleno de dolor Y se escucha un grito de dolor Que viene del cielo y no llore mi amor Que viene del cielo y no llore mi amor Que viene del cielo y no llore mi amor Que viene del cielo y no llore mi amor ¡Gracias!